¡Eh! Ustedes no saben lo que me pasó ayer, que se me ha virado un vino tinto en el sofá de la sala y ¡Oh my God! Nadie se puede sentar ahí hasta dentro de 24 horas. ¿Qué significa? Que tengo que recibir a mis invitadas aquí hoy. Así que aquí es que va a ser la salsa hoy. Y el programa de hoy, el programa de hoy se titula Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Ahora, mis invitadas es Ana María Canseco, viene hoy amigos, viene Claudia Mamacita Molina y viene Julia Alzate. Y las tres juntas dicen eso, si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? ¡Jazmín! ¡Jazmín! ¿Qué falta? Aquí estoy. Ayúdame, pon esa ya, por favor. Uy, nos vamos a tardar como media hora, María. Ya, yo sé. Arrégleme allá, que a mí me gusta derechito. Ya sé que está con las puntitas y todo que quede bien. Ahí está. Son demasiadas. Miren, yo soy de las que yo no me puedo ir de mi casa a menos que yo no haya recogido mi cama. Yo, si mi cama no está lista, yo no puedo salir. Yo quiero saber cuántos de ustedes son así maniáticos como yo. Yo no, María, yo no salgo, yo no la hago. Mi mamá dice que no es bueno para los ácaros, María. ¿Qué ácaros? Sí, que lo tienes que dejar que se ore. Ay, no, estás loca. Yo duermo con ácaros, si es así. Ay, María, por Dios. No, 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 es más. Pero, ¿cuántas almohadas, María? ¿Son demasiadas? De todas estas, cuántas, sí, no. ¿Cuántas son, María? ¿Tres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y con cuál duermes? ¿Con esta? ¿Con la peluda? ¿Con cuál duermes? ¿Tienes otra? María. Qué sinvergüenza, María. Esta es con la que duermo, amigos, con la más blandita, esa fondeadora. La más aguada y la menos estética, María. Pero te voy a decir que tú sabes lo que dicen, en serio, que las personas que cuando llegan a su casa, su cama está recogida, duermen mejor en las noches. Así que esos que se van de la casa, sin recoger su cama, les advierto que están preparándose para no dormir bien en la noche. Así que desde ahora, les dejo saber que el programa de hoy va a estar que pica y muerde, va a estar ahí en la cama. Pero como aquí, yo les he dicho siempre que el programa no comienza hasta que no hacemos una oración. ¿Están listos para la oración, María? ¡Vamos! ¿Cómo estás? Venga para acá. ¿Cómo estás? Ah, venga amor, todos, vamos a hacer una oración. Usted, deje de tomar fotografía, mi fotógrafo. Venga. No más fotos para el otro. Déjeme tomar fotografía. Era la última. Era la última, ok. Y vamos a encomendar este programa todas las semanas como hacemos. Le encomendamos este programa a Dios. Te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos todas las semanas, a tocar el corazón de todas las personas que se conectan, todas las personas que en este momento están afligidos, tienen una pena en su corazón. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que se van a levantar. Y esperamos que este programa traiga inspiración, traiga alegría y traiga muchísima fe. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Emo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que comience el show, entonces! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿quiénes quieren cafecito? ¡Café, María! ¡Café, café! Yo sé, aquí no empieza nadie si no hay café. Y si no es café, tiene que ser café bustelo. Y miren lo que voy a hacer hoy. Voy a hacer un invento que me lo dijo el niño prodigio. La última vez que estuvo aquí me dijo que al café se le podían echar clavitos dulces. Le voy a echar estos clavitos. Vamos a ver si es verdad lo que él dice que sabe bueno. Y hoy no le voy a echar leche a mi café. ¿Tú sabes cómo dice la gente que el café sabroso en verdad se trata negro? Lo voy a tratar. Un poquito de estibia. Oigan, y quiero que empiecen a decirme ya quiénes son todos los solteros que están conectados en este show y en este momento. María, tus bustemaniacos quieren dos cafés aquí los muchachos. ¡Mos café! Bueno, pues que ven a pagar el café. Yo estoy ocupada haciendo un show, ¿ok? Así que venga usted y sírvase el café. ¡Todo el cafecito! ¡Todo el cafecito! Sí, sí, venga, venga, venga y le lleva café a sus compañeros allá. Son los bustemaniacos, María. Porque nada más están tomando café. ¡Qué chicos! Café bustelo, el sabor que no se detiene, que es rico. Pues miren, amigos, quiero saber cuántos hay solteros. Y si tú eres soltero o conoces a un soltero, empieza... Tú eres soltero, Dieguito, venga para acá. ¿Usted es soltero? Tú eres de los que dices, sí, soy tan bueno y estoy tan bueno. ¿Por qué estoy soltero? Tú eres soltero. Sí está bueno, sí está bueno. ¡Vuelta! 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 Este buenote ya está tomado, señores. Ya sé que ya va, ya te ya va. Pero vas a dejar el café. ¡El café, el café! Bueno, empiecen a compartir la transmisión porque precisamente hoy yo voy a estar regalando tres de mis libros, Si Soy Tan Buena, ¿Por qué Estoy Soltera? ¡Bien! Entre todas las personas que compartan la transmisión, no, bueno, no, entre todas las que compartan a tres de ellas, yo les voy a regalar mi libro de que habla de los errores más grandes que cometemos en el amor. Así que compartan la transmisión ya. Y quiero que Jasmine me deje saber quiénes fueron las personas que ganaron los libros la semana pasada de Jessica Domínguez. Y quiero que sepan que lo que estoy haciendo aquí, le voy a preparar un platillo que nos los vamos a comer en la cama, a mis invitadas, de queso, galletitas, voy a sacar uvitas, nos vamos a tomar un vinito y las voy a invitar allí en mi cama. Pero ahorita les voy a decir lo que están haciendo. Jefecita, ¿yo puedo tomar en el trabajo? ¿Me vas a invitar una copa a mí? ¿Cómo? Claro. No, estoy en el trabajo. Ah, perdón, perdón. Bueno, las ganadoras del libro de Jessica fueron Patricia Valencia, Mari Carmen Zeta y Ale Zambrano. Por favor, envíen a contacto mariamarina.gmail.com. Se ganaron ustedes el libro que ofrecimos la semana pasada de la abogada Jessica Domínguez. Very nice. Y ahora se pueden ganar la de María. El mío. Pues miren, a mis invitadas, que las tres dicen si soy tan buena porque estoy soltera, les voy a poner aquí un quesito azul, lo que le llaman blue cheese, porque es bien saladito. Allá vamos a hablar de cosas bien dulces. Así que un quesito saladito. Este le llaman el blue cheese, es uno de mis quesos favoritos. Es como que suavecito, así. Bueno, déjenme ni tocarlo, voy a esperar a que ellas vengan. Y este quesito que tengo por aquí, esto es un quesito con jalapeño. ¡Qué rico! ¡Qué rico, Puerto Rico! Y este le vamos a hacer así, ahorita lo voy a... Es más, yo voy a esperar... Ese pica, ¿no, María? Mira, yo lo que voy a hacer es que yo voy a esperar a que llegue Julia Alzate, que ella es fabulosa haciendo todas estas cosas de la cocina. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de estos quesitos. ¿Cómo era que se llamaban estos? Mi papá me los ponía en la loncherita. Cuando yo era chiquita. Por eso tienes tanto calcio, María. Mi papá me ponía estos quesitos en la loncherita. ¿Cómo era que se abrían por acá? ¿Y se come lo rojo? ¡No! Sí, espérate. ¿O sí? ¿Se come lo rojo, María? Espérate, así. Entonces, oigan lo que pasa. Yo voy a decirles que cuando yo esté hablando con todas estas mujeres hoy, yo voy a revelarles que uno de los errores más grandes que cometemos las mujeres en el amor, ¿quieren saber cuál es? ¿Cuál? Es el de que nos sobramos y damos demasiado. Y esto lo hacen las mujeres muchas veces apenas están comenzando una relación. Vamos a decir que tú empiezas a salir con un muchacho. Todavía no son novios. Apenas empezaron a conocerse, se gustan, y de repente al hombre le da un catarrito. Y ella dice, aquí es que yo me voy a aprovechar para que él vea que yo soy fabulosa. Y la mujer se convierte en soy la... ¿Saben lo que quiere soy la? No. ¿Soy la? ¿Qué? Soy la que le cocina, soy la que le plancha, soy la que le limpia, soy la que le presta dinero, soy la que le recoge el apartamento, soy la que le hago todo. Entonces las mujeres se creen que siendo tan dadivosas y desviviéndose por un hombre es que lo van a conquistar. Y amigas, el hombre lo que hace es que se espanta porque los hombres son cazadores. Así que al principio de las relaciones, amigas, no pueden desvivirse tanto. Eso es uno de los errores más grandes que cometen las mujeres en el amor. Y yo quiero que tú me digas, ¿cuán difícil se te ha hecho a ti conseguir el amor? Dime, ¿tú crees que es difícil conseguir el amor porque no quedan hombres buenos? Dime, ¿tú crees que no quedan...? Llegaron mis invitados, por lo menos llegó una de ellas. Déjame ver por aquí. ¡Ah! ¿Quién es? ¡Qué linda, mi amiga! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué linda! Muy suena, ¿en qué va la cosa? Les voy a mostrar en qué está haciendo en la grabación. Digo, en la esta ya vamos a otro lado. Pero mira, ya vino con la camisa. Hable aquí, cerquita de mí. Me puse esta camisa. ¡Ah! ¡Hola, además! ...tiempo fría. Nada de fría, fría. Fría era una mujer independiente y quería salir adelante y ¡viva México! Y puso muy en grande. ¡Viva, viva! ¡Viva México! Así que... Llega, viva, póngale el micrófono. ¿Para dónde va? ¿Puede su nombre? 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 Lo hacía a mano, ella hace todo eso a mano. ¿Sabes qué? Tiene su grupo de mujeres que bordan, entonces sacan los diseños, saca el concepto y tiene varias mujeres, ayuda a muchas mujeres que a su vez ayudan a su familia. Y bueno, belleza. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué te puedo ofrecer? Anita, ya ella sabe que esta es su casa y dice, bienvenida a mi casa, Ana María, viene Claudia y viene Julia, pero ¿qué te puedo ofrecer? Yo sé que yo sé lo que tú tomas, amiga. Una Diet Coke nada más porque no sabes, ah, ucha, sí, 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 hay que me ganar. Yo sé que tú tomas tequila, amiga. Ah, bueno, sí, pero no puedo porque la última vez que estuve aquí. ¿Qué pasó? Me regañaron, me dijeron, ay, te la pasaste tomando todo el show. Ay, por favor, no sea. Toda la gente me decía, así que. Tú estás de vacaciones. También. No, no, tú estás, espérate, tú estás de vacaciones, ok, y la gente que no sea tan ridícula, ella está de vacaciones, ella vino en Uber y ella se ve en Uber. Yo sé, ok, entonces la gente, ¿qué estuviste? Beben, beben el programa de María Marín. Es la, que la gente diga, que la gente nos diga, digan si Ana María se puede dar un tequila hoy en el show. Un charrito negro que te gusta. Un charrito negro, perdón, amiga. Pero es que no sabes, como dijeron, mira, ve esa borracha, ve esa borracha, que no sabe quién eligió. Mira, 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 mira lo que vas a hacer, te vas a tomar ese tequila a la salud de todos esos lenguilargos, es lo que vamos a hacer. ¡Viva México! Mira, 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 y yo me voy a tomar uno contigo. ¡No! Tenga pa' que se entretenga. Mira, pa' que vea. ¡Eh, vale! ¡Ay, ay! ¡Ay, se alcanza María, se alcanza! ¡Ay, sí, pero queda! ¿A quién invitaste? Que también va a tomar tequila. ¡Es que Anita se lo tomó todo la última vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, ¿verdad? ¡Qué verdad! ¡No, mentira, mentira! ¡Pérate, espérate! ¡Mira lo que vamos a hacer! ¡Ay, qué más pide más! ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que pasó? Espérate, pásame el teléfono cuando pueda, porque sea para ti o para otro, yo tengo que pedir más tequila. ¡Pero por supuesto! En mi casa no puede faltar el tequila, ¿ok? Pero mira, ¿qué es esto? ¿Cómo fue que se nos acabó? ¡Pero alcanza, alcanza! ¡Pero eso no alcanza para las dos! ¡Ay, no, de mí! Pero yo sé que tú te lo tomas, el tequila, tú te lo tomas como es este... ¡Con Coca-Cola! ¡Con Diet Coke! ¡Toma María! Espérate, un momentito. ¡Ay, bueno, por aquí! ¡Uy, qué rico! ¡Me ayudas, ponme el hielito, por favor! ¡Ay, qué! ¡Me pone el hielito, Jasmine! ¡Hola! ¡Pues me siento en casa, hola, Jasmine! ¡Paisana, paisana! ¡Muy, muy bien! ¿Le voy a poner hielos? ¿Le pongo hielos? Sí, sí, sí. ¿A qué voy a llamar? ¿Cómo? ¿Al tuyo también hielos? Espere, un momento. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bueno! Si se me dio a alguien, que traiga más tequila. ¡Miguel! ¡Hola! ¿Cómo estás? Es María Marín. ¿Cómo estás? Mira, corazón, es que tengo unas invitadas en mi casa y se me acabó el tequila. ¡Qué buenos amigos, de verdad! Yo quisiera unos amigos así. ¡Ah, ok! No, cualquiera me... Bueno... ¡Ay, no le he quedado un julio! Ok, patrón, cualquiera, no importa. ¿La botellita? ¿Está bien? Sí, sí. La botellita mediana, por favor, ¿ok? Sí. ¿Cuánto me tarda? ¡Tráigamela! Ok, pues te apuras, please. Ok, ok, thank you. Bye, bye. No, sin limón. Sin limón. Así, solita. Mira, y deja que lo veas ese Miguelito, está más bueno. ¡Ay, en serio! ¡Muy, María Marín! Yo nada más que por eso, uno pide bebido, aunque tenga muchas. ¡Ay, qué bueno! Oye, ¿y vive aquí aladito tu vecino? Es el licor store que queda aquí en la esquinita. ¡Ah, qué bueno! No, lo digo promiando. Es bien lindo, bien lindo, es bello, precioso. ¡Ay, qué bueno! ¡Ya viste, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, pero tú pudiste haber sido bartender en otra vida, Elena! ¡Ay, Dios te oiga! ¡Con permiso! Bueno, esta es para todos los lenguajes largos. Vamos, vamos. ¡Salud! ¡Ay, espaludo! El salud de las amigas. ¡Dale, dale, dale! Antes de que llegue el salud. Espérate, que no se da en cuenta. ¡Mmm! Está suavecito. Ah, está sabroso. Está rico, está rico. Suavecito. ¡Mmm! Suave, suave. ¡Vamos! Ok. Ahí está. ¿Quién viene, quién viene, Mari? ¡La próxima! ¡Vamos para allá! Ok. ¿Quién viene, quién viene? ¡Eh, pa, tarararararoso! ¡Cierra la puerta, mira! Sí, sí, ya me di. ¡Glavia, mamá! ¡Uy! ¡Maya bella, Mari! ¡Hermosa! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Mira qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Eso es Diet Coke! ¡Eso es Diet Coke! ¡Nada más solita! Porque estamos a dieta y porque entonces la gente después critica que ya toma. ¡Sí! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Si el tequila no te podemos dar. Ok, copia. Un momento porque no los acabamos. ¿La tomaste? Sí, te podemos ofrecer. Bueno, pero venga, que ustedes se conocen, ¿verdad? De hace mucho tiempo, claro que sí, ¿no? ¿De Despierta América? Desde Despierta América, yo vi sus primeros pininos de mi querida Claudia. Puedo decir que estuve ahí, quizás la primera vez que estuve en televisión en Estados Unidos fue con nosotros. Cuando yo estaba en República Deportiva, yo visitaba mucho Despierta América y, no, pues hicimos muchísimos segmentos con Fernando Arau, con, bueno, muchas, muchas. Con todos los que andaban. Con todos, con todos. Los primeros pinitos porque ahí era, yo trabajaba en República Deportiva como modelo y, bueno, y cuando empecé a hacer los segmentos de ejercicio, pues en Despierta América fue donde empecé. Así que, esta vez viene de hace, uuuh, mucho se hacia atrás. No sé, no he tenido ese cuerpazo, sasazo. Ese cuerpazo, sasazo que no comí. Te puedo ofrecer un pinito, un pinito. Un pinito de pinito, mi querido. ¿Me puedes abrir, por favor, un pinito si eres tan amable? Así que como puede ver mi público Ya han llegado dos de estas fabulosas solteras El show de hoy se llama Si soy tan buena En este caso hoy si estoy tan buena Porque mira que bella Si estoy tan buena O si soy tan buena ¿Por qué estoy soltera? Vamos a hablar amigas Hoy vamos a llegar a la raíz Del problema Del por qué ¿Por qué es que se nos hace tan difícil Encontrar tu amor? ¿Piensas en eso o no? ¿Tú? Yo Me lo he preguntado Me lo he preguntado Pero creo que ya encontré la respuesta Espérate No tomamos un vino antes Porque después que ella tenga la respuesta Se acabó el show Se me va la gente Porque ella ya dijo Porque te lo aseguro Que Ana dice algo Y yo voy a salir con otra cosa Porque aquí es la ruta Todos se encuentran diferentes Díganita Díganita ¿Tú crees que es que? Mira Yo creo que no me lo he Puesto al cien por ciento Que no lo he puesto En prioridad En prioridad Aquí llegó la tercera Si estoy tan buena Porque estoy Ahorita Mira eso se le llama Hold that thought Le dicen en inglés Aguante Sí A ver un Mira Yo te lo voy a ir sirviendo Siérvele aida Sabores Como tenían reunión Sin mi mi vida Claudita Ay que jugosa tan fin Ay Anita Que más Ana María Tu conoces a mi querida Julia Alzate La famosa Decoradora Decoradora de interiores De Despierta América Muy llano Nos tocó Ya fue diferente tiempo Pero nunca es tarde Mi amor Yo voy y te decoro Lo que tú necesitas De tu casa Pásale amiga Me trajiste Ay si Si yo hubiera sabido Mis chicas Yo les Bueno Tengo otros en el carro Flor La flor era solamente Para mí Porque les voy a decir O sea yo me la arranqué Del lobby mío Porque no me ¡Oh Dios mío! ¡Venga la de flor! Porque como yo Sé que no estás en los acuerdos Julia tiene un dicho Tú sabes que Julia Tiene un dicho Que ella dice Lo mío es Resolver Y ahí te resolví Mamita Y entonces yo ya llegué Así Con Seato Resuelveme el vino Por favor Que esa tomada de flor Me costó mucho Yo necesito así Y me gusta Que yo llegué Y entre en materia Y eso sin vino Ahora con vino ¿Cómo se va a poner la casa? Ay Dios No pero te lo juro A veces me preguntan Si yo tomo café Y yo digo No tomo café No puedo Me da taquicardia Si yo toda esta energía ¿Cómo era con café? Solamente puedo con vino Mira Antes de que tú entrabas Nosotras estábamos aquí En un momento cruce ¿Y yo? ¿Y yo qué está? Salud Salud También hay para ti Salud Salud Cruces están haciendo trampa Ok Antes de que tú entraras Estábamos en un momento crucial En el que Ana Iba a compartir La razón Y el por qué Es tan difícil Encontrar el amor Para mujeres tan Fabulosas Como nosotras Dame la botella Decía sana Decía continuar Continuar Bueno para mí Yo creo que lo tienes que hacer Prioridad en tu vida Si hemos logrado Tantas cosas En nuestras carreras Es porque le hemos dado Muchísima dedicación Nos hemos enfocado Lo que queremos Yo creo que si le pusiéramos Ese mismo empeño En conseguir esa persona Perfecta Exactamente como tú la quieres Imaginártela Saber que sí existe Que ahí está A lo mejor las cosas cambiarían Pero a mí me cuesta a veces Mucho trabajo Imaginarme Con quién quiero estar Es que a veces Uno está tan cómodo solo También Que no tienes pelo Bueno tengo un perro Que me ladra Ese te lo tengo yo también En mi casa Que más tenemos Yo no tengo ni perro Porque soy alérgica O sea que Pero tengo una madre Que es mi apoyo Entonces yo me siento Muy cómoda Yo vivo muy bueno con ella Vivo Mi familia Todo es tranquilidad Es amor Todo es maravilloso El trabajo me va bien Entonces yo digo Una persona que llegue Tiene que ser como Tan demasiado bueno Que no ha llegado Yo digo que no ha llegado Pero te voy a decir una cosa Y yo quiero que ya casi Nos vayamos para el cuarto Porque estemos cómodas Porque ya no sé Si yo dije ¿Por qué digo el cuarto? Déjenme contarles Lo que sucedió Se me viró O se me derramó Un vino En el sofá Entonces Eso fue un desastre Ayer Le tuvieron que dar Un tratamiento al sofá Y Las quiero Las voy a invitar A que nos vayamos Las cámaras están todas Las voy a invitar A que nos vayamos A mi recámara Así que por esa manera O sea ya está limpio Ya vamos Entonces lo que le voy a pedir A Yasmisita Y a Dieguito Si me traen los quesitos Y las cositas Para el cuarto Claro que sí Ay o Julita Tú querías darle Unos toquecitos ahí Y tú quieres Exactamente Exactamente Porque yo digo Como les digo Yo chicas Yo no cocino No me gusta Pero no hay Sino que ponerlo bonito Y eso Quedas fabulosa En los quesitos Y yo me asusté Cuando dijiste Que regaste un vino Yo dije Ay para eso Me invitaron a limpiar Porque como yo digo Todo lo que hice Limpie Yo soy la master Entonces A ver chicas Les vamos a poner Los quesitos Bien bonitos Ok Porque ante todo Pues el glamour Después Glamour ante todo Claro Pues eso Eso sí Tiene que ser Que todo entra Por los ojos No importa Como sepa Eso así yo digo Como los hombres Entra por los ojos Después uno Mirará de verdad Cómo tiene la personalidad Por eso No nos se han salvado Olvídate Te voy a robar Unas al menos Ay dale 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 amor Entonces le ponemos Aquí Eso Eso se ve bonito Perfecto ¿Viste? ¿Viste que ha mejorado? No Ya también un chorro No Re bien Re bien Anita Este mugre ¿Quién me lo dejó aquí? Yo No me dañen aquí La obra de arte Dale Vamos con uvas moradas Dale Ajá Así lindas Y ya Galletitas Un poquito más de quesitos Y unas galletitas Redondas Y otras cuadraditas Y otras ¿Qué tal estamos de apetito chicas? ¿Cuántas les pongo? Ay Poquito Poquita Ay Mira pero te voy a decir Pongame mucha que yo voy a agarrar el reto de Claudia más adelante Nos va a decir de tu reto y yo lo voy a agarrar así que póngame mucha Ay no voy a aprovechar y saludemos Yo tengo 300 personas en el reto y nos están viendo ahorita Hay dos hombres también Venga Pues saludo Tengo ahí que los tengo jugosos y fin ¿Y cómo están? Van bien Van bien Y ha habido Y ha habido Están gorditos Están gorditos ahorita No pero tú sabes que los hombres no comparten tanto que yo creo que al final del reto que es en tres semanas Eso va a ser una gran diferencia porque ya hay mujeres que han bajado 10, 13, 15 libras Sí increíble Y todo a través de una alimentación sana, saludable Eso siempre ayuda muchísimo Claro, perfecto, miren chicas Enseña, enseña, enseña una vez Yo no soy muy de querer estar así como A mí me gusta ser aquí, femenina Y tú también hiciste, Anitta estuvo de vegana Que no se vayan a caer la calle Que quedaste de vegana Anitta Que quedaste de vegana Yo pensé Vegana wanna be porque se supone vegana ¿Vegana qué? Wanna be Vegana wanna be Porque no puedes tomar alcohol, no puedes tomar diet coke Pero eso no es carne Así que sea como No, entonces ¿Y huevo? ¿Huevo comes? No puedes tomar huevo Ni quesos Ni quesos No Enseñasela a la cámara No, ya Así, miren En esta belleza Pero se hace en eso Y no gluten Bajas de peso 10, 15 libras Pero bajan mucha masa Es verdad No, tengo una báscula especial En donde me pesaba siempre Como tomaba mucha proteína De... Batidos De batidos, etcétera Pero tenían proteína de qué Vegetal No, vegetal Todo es vegetal Y entonces No perdí músculo Ah, estás Reemplazaste proteína animal Por vegetal Me llevas mi vasito Y esta Pero chicas Vengase, tráiganse sus vasitos Y nos vamos a mis recámaras Nosotros muy evidentes Les voy a contar algo Es la primera vez Que hago una entrevista En mi cuarto No es la primera vez Que hay cámaras En tu cuarto Oyeron lo que dijo Pero no es la primera vez Que hay cámaras En mi cuarto ¿Por qué tienes tantas cámaras En tu cuarto? Cuidado con la licencia ¿Y los espejos Dónde están? Por favor Y les digo desde ahora Sinceramente Ustedes Láncense Tírense Pero sin el vino Pero sin el vino Ustedes Siéntense por acá Vénganse por acá Siéntate por acá Anita Vénganse por acá Ay, como me encanta Es mi cuarto Siéntate aquí en la esquina Siéntate aquí Anita Vénganse por acá Siéntese por acá Ustedes Y yo me voy a sentar Aprobada la decoración María Me fascina Y texturas Y colores Siéntense para allá Mirando para acá Para que me mire Siéntate por acá Anita Súper Volteate para acá Siéntese para allá Y se voltea Además Siéntense por acá Además chicas Que esto se puede hacer En este momento Porque no hay hombres ¿No? Porque si no El vino mínimo Queda en la cama Si Si quieren Quítense los zapatos Ah, sí Me huele todavía Lo que huele mal ahorita Es el queso No Eso me acuerda Cuando uno dice Este Perdón Te quitaste los zapatos Y el hombre Le sale la media rota O el olor a queso Ay, no Qué asco Qué horror Pero este queso Sí huele a pies La verdad Este sí ¿Cómo? Este queso Muy bueno, Mario Muy bueno Está bueno eso Mira, yo también Me voy a quitar los zapatos Mira, se quedó el queso Por aquí pegado al zapato Con razón Estaba estampillada Yo soy de cama blandita Sí Espérate Está padre Ok Oye, esta divina Ya más alta Me gusta Y el espejo ¿Para qué será? Mira Lo que pasa es que es mucho espacio Yo iba a dejar la tablita sola Para que pongan sus trinks ahí No, no Déjala ahí en el medio Ahí pueden poner sus vinos Sus vinos No, pero Y aquí así Oye, esto me encanta En tu cuarto Oye, María Qué rico Bueno, muchachas La intimidad La intimidad de María Bueno, tuviste Muchachas ¿Dónde está mi drink? ¿Dónde está el mío? Jasmine, ¿dónde dejé mi...? Yo lo traía Pero... Ay, yo te dije Está bien, está bien, está bien Oh my God, muchachas Bueno, les cuento una cosa Vamos Estamos hablando Este, está Dicen Está un montón de gente conectada En este momento En serio Saludos Saluden, saluden Ellos por querer ver el cuarto de María Compartan el programa Hay miles de personas conectadas en este momento Así que Saludos para todos Gracias Compartan Y esto quiere decir que hay muchos solteros también por ahí Te juro que hay por ahí Mira Yo le dije a María Yo voy Invitada a este programa Solo si al final me consigo más o menos unos cinco para escoger Así que Yo les dejo no presión Pero que es mi resolución ¿Ok? Jasmine, no seas malita ¿Me regalas un agua? Claro que sí Con hielo de soñado Ahí estás muy saladora Ahí estás muy saladora María, por favor Ahí salte yo Mira Ok Yo les voy a contar algo No, no tanto Pero Les voy a contar algo Que yo hice un show aquí En el que invité a Anita Y entonces Fue como un matchmaking ¿Verdad? Y le invité dos solteros a Anita En los cuales ella no podía verlo Eran Antonio y Chris ¿Verdad? Que el show estuvo súper divertido Entonces Al final Ella no los podía ver Pero de acuerdo a las preguntas que ella le hizo a ambos Ella acabó escogiendo salir de date con Antonio Bueno En realidad fue un volado Porque los dos contestaron fabulosamente bien Muy divertidos Muy caballerosos Muy lindos Que te lo juro Uno no sabía Con un volado fue a la suerte Sí, al carasello Pero O sea Falta de De todos modos O sea ¿Por qué? Tú dices los dos O sea Es que es un carasellazo Pues acabé de Tan escasa que está la cosa Pero no tiene opción Acabé hablando con los dos Porque te voy a decir una cosa El con el que ella no salió Me llamó a mí Para pedirme el teléfono de ella Y los dos la andaban llamando ¿Sí o no? Sí Sí, muy lindos Pero estamos enseñando por ahí Me imagino que vieron la foto Que saliste Entonces ella sí salió en un date La estamos viendo ahora la foto Con la que ella salió con Antonio Pero cuéntanos ¿Qué pasó con Antonio entonces? Pues mira Porque la gente ha estado preguntándome ¿Qué pasó? Claro Tú sabes que mi familia Oye, ¿qué pasó? ¿Con quién saliste? ¿Ya saliste? ¿No ha salido? ¿Qué fue? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? Bueno Salí con Antonio Fuimos a comer a un restaurante peruano Divino Muy simpático Muy, muy agradable ¿El restaurante o el restaurante? Las dos cosas Obvio, el restaurante Obvio, las dos cosas Muy, muy buena onda Me encantó para seguirlo teniendo de amigo Más, sin embargo, como romance No, 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 ese click tan padre O algo así de que Esa cosa animada A mí te voy a decir una cosa Y yo creo que Antonio seguramente nos está mirando Ay no Hola Antonio ¿Cómo estás? ¿Qué te dijo? No, no, no Él quedó Y si Antonio nos está mirando bien Rewind, rewind Él quedó loco con Anita Él quedó loco, loco, loco Pero es un muchacho bien, bien bueno Y a mí me está Que a ti te gustan los bad boys Ustedes saben lo que son los bad boys, ¿verdad? Los chicos a veces nos gustan los chicos que son Que se nos hace difícil Que saben que te van a hacer sufrir No, no sé Que sabes que son más difíciles de conquistar Él lo tenía ya aquí Todo lo que tenía que hacer es que quiere Él te decía Tú le decías salta Y él decía ¿De qué alto? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Que si no hay ese click desde el principio No puede haber amor ¿O se puede construir? Si no hay ese click desde el principio Sí se puede construir el amor El amor son como las canciones A ti no te ha pasado que tú oyes una canción Y no pasa nada Y después tú la oyes Y la oyes Y se te pega Y tú dices Y esa canción me encanta Así mismo pasa en el amor Pero a mí no me ha pasado Y he salido con personas muy lindas Muy buenas Que han llegado a ser mis mejores amigos también Que no hay ese click Hay quizás un poquito Pero digo bueno Con el tiempo va a crecer Y no Nunca creció Nunca creció Ok eso fue con Antonio ¿Y se la pasó con el otro? Ah El otro era un bad boy Era tan bad boy Tan bad boy Que yo era la segunda o tercera La de la noche De esa noche La tercera que salía en la noche No, no, no ¿Pero se le gustó? Esta Estaba en ¿Cómo se llama? En reserva Yo creo que estaba en reserva Y entonces empezó a salir Con una muchacha Bueno una señora Pues no sé Con alguien Alguien Y entonces ya Ya me dejó de hablar Hace poco Mándale salud Mándale salud A ese también Hace poco hablé con él Le dije Ay bueno Que estés saliendo Que tengas novia Y tengas un compromiso No quiere decir Que no seamos salidas Y que me ayudes A conseguir un departamento Que ando buscando Una cosa no tiene que estar peleada Y que mínimo Por eso también lo pague Y que me presentes Un amigo Ok Pero hablando de Por qué es que Ustedes creen Tú sabes que es difícil Conseguir el amor Porque sabemos Que no es fácil Todas las personas Todas las mujeres Que están solteras Que nos están viendo En este momento Lo dicen lo mismo Que difícil es encontrar el amor Si yo les pregunto a ustedes ¿Tú crees que es difícil Encontrar el amor? Si yo le doy tres opciones Porque no quedan hombres buenos Porque los buenos Si hay buenos Pero ya están Comprometidos O cogidos Lo tiene alguien O Porque los hombres Hay buenos partidos Pero los hombres Buenos allá afuera O los que hay No quieren comprometerse Yo creo A ver Yo creo que También primero es ¿Y qué opina la gente Que nos digan Por qué ustedes creen Que es difícil En qué etapa de la vida Está uno De repente uno Entre Yo considero Entre más maduro uno está Uno se vuelve más exigente Uno ya ha pasado por experiencias Que uno no quiere volver Y repetir los mismos errores Y no es que por ejemplo Como a Anita le pasó O sea Que no hay química y eso Yo a veces digo Mira si desde el principio Hay cosas que a mí No me llaman la atención Yo no voy a perder mi tiempo Con alguien Y sí como amigo Tenerlo Pero No con alguien Como un romance Y hay bueno Un mientras tanto Yo no quiero un mientras tanto En mi vida Con ningún hombre Y el problema es que los hombres Si ya no van a tener algo Con uno Por lo general Se van de ser amigos O sea Como que no hay esa regla Entre ellos De que puedan tener una amistad Sin tener Esperar a que pasen Algún algo Pero mira Yo ninguno de los anteriores Todas las que tú dijiste Yo no estoy de acuerdo Mi hermano es un hombre bueno Trabajador No tiene nada de vicios Es un profesional Tiene una hija de 15 años Buen papá Y no consiguió Una mujer buena Que lo presente 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 Mi hermano tiene 44 años Ay Y ha estado casado anteriormente No casado Pero sí relación larga De 10 años Y tiene una niña Pero entonces A lo que voy Él me dice Yo no encuentro una mujer Que se ajuste A mi vida Que ya tengo una hija Él vive con la niña O sea Él es papá 100% Entonces Si ves Yo pienso que eso es Es como a mí Hay una pedrada En ese ojo Que te da Pero vea Aquí A mí por ejemplo No me ha llegado Un hombre así A mi hermano No le ha llegado Una mujer así Pero te pregunto Pero no porque No haya valores No porque no quiera No porque hombre bueno No haya No Es como que ¿O alguna vez has estado Bien enamorada Profundamente enamorada Sí Pero así loca Loca Sí Pero en Colombia Antes de venir acá O sea aquí en los Estados Unidos No Es que yo creo Pero te pregunto No será Tenía 21 años Y tú crees Te pregunto No será Claudia también Que ese amor tan profundo Ese fue el amor de tu vida Y tú esperas Que de alguna manera Lleguen ese mismo amor Y hasta que no llegue alguien Que tú creas que sientas eso mismo No vuelves a enamorarte O le buscas defectos a esa persona Porque no encuentras exactamente Ese amor que tenías con él Y sin darte cuenta No, no me gusta No, no me gusta Y le encuentras defectos a la persona Porque estás buscando Ese mismo amor Pero acuérdate que yo estaba muy jovencita Entonces como que las expectativas Eran diferentes Por ejemplo Las que tengo ahora Con una pareja Que me gustaría encontrar en una pareja Entonces con él Era Era un amor muy lindo Es con el único hombre Que yo me veía casada Con hijos Toda la vida familiar Que yo he añorado siempre Pero no se pudo Por diversos motivos Que te acuerdas Que te dije Él sigue soltero Al día de hoy también Y allá también ¿Y qué hubiera pasado? ¿Y qué pasaría si de pronto Se vuelven a ver? ¿Se han vuelto a ver? ¿O qué pasó? Sí, nos volvimos a ver Y sigue Es como si ayer hubiéramos terminado Pero No podemos estar juntos ¿Por qué? No le digas a nadie Solo díos a nosotras Apaguen las cámaras Que aquí no vamos a descubrir Apaguen las cámaras Apaguen las cámaras Apaguen las cámaras ¿No? Pero es para que veas Pero una decepción muy grande No, nada Nada, nada Es perro Es perro Denominación perro Es el hombre perfecto Pero hay una cosa Con la que yo no puedo Y eso fue hace 20 O sea, te digo Cuando tenía 21 años Y yo en ese momento ¿El tamaño? Tiene mal aliento No, pero que eso es terrible Que uno no pueda Dios mío 20 años uno esperando Un hombre que le llegue así ¿Qué será? Y la viene aquí No, no, no ¿Qué será? Él quería todo conmigo Yo quería todo con él Déjame preguntar Gente, ¿qué ustedes creen Que puede tener el hombre perfecto? Sí Que ella no puede perdonarse Y no fue cuerno, ¿verdad? No, nada Nada, nada No es el tamaño tampoco No es que estuvo casado Adicciones 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 a los hombres Adicciones No No puedo decir Ay, escribanse Nosotros escribanos Porque estamos clules también Comía hamburguesas Comía pizza Mira, eso fue una cosa Se puso a hacer ejercicio Y le puse un abdomen Vean Eso era una cuadrícula No era ni otro Era como 300 ahí Era una cosa divina No, él era, él era, de verdad El hombre hecho a mi medida Mira, ya se la gente está diciendo Mira, te dice Sofía La mamá La suegra Tenía mamitis Tenía mamitis Tenía mamitis Ay, eso sí que se equivocó Se equivocó No, dile que era Claudia La que tenía mamitis Celoso, carácter No trabajan Tiene que ser celoso Dinos el nombre aquí entre nosotras Y no, no, no sale de vosotras No sabe por qué Mira, Claudia Hay mucha gente de Medellín Que me está diciendo Mira, espérate Tenemos una sorpresa Y es de Medellín Espérate ¿Por qué vamos a cumplirlo? Tenemos, Claudia, tenemos una sorpresa No ¡Llegó! ¡Se llegó! ¡Todo se supo! ¡Está desgraciado! Ok Ahora yo quiero preguntarle algo Anita ¿Cuál es la relación? Yo quiero ver cuán comprometida Porque tú tienes Tú eres una mujer Que tú sí Tú buscas la La perfección No te has enfocado mucho en el amor Aparte que creo que cuando los conoces Buscas más como que el friend zone No buscas enfocarte en que este hombre Puede ser un partido Lo ves enseguida como un amigo Creo que puede ser bueno para mi Y creo que puedo ser bueno para mi No, no, no Tiene que haber una atracción O sea, todo tiene que nacer de una atracción Algo te tiene que gustar ¿Cuál ha sido la relación más duradera que tú has tenido? A ver, ¿cuán comprometida puedes estar? No, he estado en relaciones ¿Cuánto tiempo? Ha sido La más larga que has tenido La más larga, casi cinco años Ah, o sea, que si sabes estar ¿Y tú, cuál es la más larga que has tenido, Julita? Diez años, estuve casada Sí, diez años ¿Y por qué acabó la relación? Porque, bueno, yo venía allá Yo soy viuda De mi primer matrimonio ¿Viuda? Sí, yo enviude a los 21 años ¿Ah, a los 21 años? Sí ¿Viuda? Sí, viuda con una niña Y yo me casé enamoradísima en ese momento Pero, bueno, digo yo Será el amor de los 17 años Que uno dice ¿17 años? Sí, entonces enviude a mí Vine para este país Y entonces, diez años después Yo no quería O sea, fue muy difícil para mí Volver a confiar O a tener una persona en mi vida Y entonces, bueno Le di la oportunidad a esta persona Que me conquistó Pero era una persona de esas Que yo digo Era un mientras tanto Al principio como que Sí, es buena gente Pero, y me conquistó Y me terminé casando Porque yo buscaba Una estabilidad Para mi hija Que tenía ocho años En ese momento Y entonces Yo, pues, duré diez años Casada con esta persona Pero no No hubo buena relación Entre él y mi hija Tuve dos niños más Entonces, para mi hija Fue muy difícil Esa convivencia Y después ya O sea, todo se dañó ¿Pero diez años? Diez años Cinco años O sea, que se sabe Que puedes estar comprometida Claro Y fuiste feliz En esa relación Cinco años, obviamente Pues mira Sí y no Porque pasamos momentos Muy difíciles Él se quedó sin trabajo Se enfermó De un disco desviado Yo me quedé Quedé sin trabajo también Y entonces Pasamos muchas penurias Y llegó un punto Que cuando yo encuentro trabajo Él, gracias a mí Consigue un trabajo Y me tenía cierto rencor Por eso Entonces Empecé a ganar más dinero Que él ¿Por qué? ¿Pero por qué rencor? Cuando, en mi experiencia Cuando tú ganas más dinero Que un hombre Sí, no soportan No lo pueden soportar Y uno como mujer No lo puede No sabe cómo manejarlo Para no hacerle sentir Menos Inferior Inferior al hombre Entonces A mí me tocó El principio De las mujeres trabajadoras O las mujeres Que empezaban A tratar De igual No igualar al hombre Sino De empezar a traer Más dinero A la casa Al hogar Y entonces Se esperaba de mí Que siguiera siendo El quehacer A la mitad Con él Junto con él Porque era mi obligación Cuando yo traía La gran mayoría De dinero a la casa Entonces Cambió Un poco Esa estructura Pero En su mentalidad Me tenía Hasta cierto rencor Y bueno Sí, no, no, no Los hombres no chacen No lo saben Porque mira Lo que es la mentalidad Del hombre El hombre Inconscientemente piensa Y esto es ridículo Pero el hombre Piensa inconscientemente Que mientras más exitosa Es su mujer Ya tú Ya tú No lo vas a necesitar Entonces De alguna manera El hombre es reciente Y dice Mientras ella más éxito Tiene y más ganas No me va a necesitar Así que eso Lo pone nervioso Lo pone incómodo Y a veces Hasta trata De hacerte sentir mal Y te hace Te ataca Tu autoestima Para que tú creas Que eres menos Y el hombre Lo que no se da cuenta Es que cuando la mujer Tiene éxito Lo que tienes Es que apoyar A tu mujer Porque si tú Apoyas a una mujer Que está teniendo éxito Ella no te va a dejar ir Porque tienes un compañero Que te está apoyando En tu éxito Y tú dices Qué bueno Que él quiere que yo crezca Pero muchos hombres No saben Cómo manejar El éxito De su mujer Ese es un grave problema Y mira que hay una cosa Y eso es un error De los hombres Los hombres creen Que la mujer Los tiene que necesitar Si lo mejor que hay Es una mujer Que no te necesita Y está contigo Porque le gustas Porque todo lo que él tiene Te gusta Pero no necesito Ni que me dé un peso Ni que me recojan Ni que nada Que uno esté por gusto Y así son criados los hombres Y los hombres Hacemos y autosuficientes Un hombre se intimida Mijos Tranquilos Pueden llegar a los otros Somos así Pero mira lo que dijo Claudia También Hay que tener en cuenta Tú dices Que los hombres Quieren que los Tenemos que necesitar Psicológicamente Si tú quieres en verdad También tener al hombre Conquistado Hazle creer Que tú lo necesitas Amiga Sí Pero para mí Eso es una Te voy a dar un ejemplo Muy difícil No Porque yo antes le muestro Que a mí Él no es indispensable Entonces ahí está Porque ella está Conmigo Hazle fuerza Que es sencilla Te corrí Si mañana estás bien Y si no estás también Te voy a dar un ejemplo Cuando yo voy de viaje ¿Verdad? Y entonces yo voy a subir La maleta a la vida La maleta mía Yo voy de un día para otro La maleta no pesa ni cinco libras Lo que tengo es un bracero Un panty ¿Ok? Entonces cuando yo la voy a subir Viene un señor Y se para y me dice El ayudo Y yo Ay sí Gracias Y el hombre sube la maleta Y yo Thank you Y ese hombre hace así Se siente como Hoy yo que hay un huerco ¿Verdad? Entonces ¿Qué sucede? Que él se sintió Que me ayudó Yo lo dejé Si es Claudia Don't worry I can do it No, no, no Ella hace pesa con la maleta Sube todas las de dos En ese caso En ese caso En ese caso Hágate Hágale para acá Hágale para acá Y ahí está Claudia No, no, no En ese caso Hágale mijo Hágale Hágale traje Eso me acuerda Eso me acuerda de una anécdota Yo con mis hijos De viaje en Italia Y yo Maletas pesadas Mis hijos No cargaban nada Y entonces Vienen dos muchachos Les ayudo Y yo Si ven Todavía levanto ¿No? O sea Aquí donde me ven Abuela Entonces A lo último Me bajaron Las maletas Los trenes Esos 38 mil escaleras Y me dicen 5 euros Y yo ¿Cómo así? Pero porque Me estaban conquistando Me cobraron No tenía sencillo Es que eran como Con 10 Con 10 euros Cada uno Entonces No me tardaron La maleta María Yo tengo que ir contigo No No, pero yo no digo Esas cosas De fuerza De eso Que el hombre ayuda No, no Estoy hablando Es de fondo Fondo Que yo no lo necesito Ni económicamente Ni Y que es un soporte Para mí Pero que yo No lo necesito Ni estoy con él Porque él paga la renta Claro, no A eso me refiero yo Ahora María Es que yo no entiendo A los hombres Dile No soportan Que una mujer Sea autosuficiente Que se pague todo Que tenga sus cosas Y demás Y se la viven Quejándose Que hay Lo que hay allá afuera Puras viejas Interesadas Y esas Nada más andan Detrás del dinero Porque quieren esto Y lo otro Son Material ¿Y cuando lo tienen Independiente? No, no pueden No es independiente No necesito un hombre Para que me quiera a mí Entonces No, no, no Y de seguro dicen Ha de ser lesbiana Porque Porque un hombre Que no Una mujer Que no necesite Un hombre Ha de ser No sé No le han de gustar Los hombres De seguro Ok, pero yo quiero saber A ver si existe Que tú buscas Y yo te dijera Cuáles son las cualidades Y yo le voy a decir Cuáles son las que yo busco Aunque yo tengo pareja Pero Cuáles son las cualidades Que tú buscas En un hombre Anita Cuáles son las cualidades Que tú dijera Estas son las cualidades Porque todas buscamos Algo diferente ¿Qué cualidades buscas tú? Bueno, mira Que sea qué Las cualidades Aponte caballeros A ver si usted Y solicite 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 Que honesta Sea honesta ¿Qué busca? No, mira Una persona Yo creo que Que tenga Una estabilidad Obviamente A mí me gusta mucho La estabilidad Sin embargo Me gusta una persona Eso significa billete, nena Que haya trabajado Que tenga sueños Que tenga ambición Una persona Que tenga su ambición Una persona Que sea honesta Una persona Que trate bien A su familia Trate bien A la gente Sobre todo Que sea De buenos sentimientos Que sea ¿Cómo te puedo? De buenos sentimientos De buenos sentimientos Que trate bien A las personas De buen corazón De buen corazón Con valores Que le guste viajar ¿Qué más? Que le guste viajar De buen corazón Que sea estable Mira, tú sabes Que yo no quiero Que lo que ella Que traigan mis pergaminos Yo tengo Este debe ser El muchacho del El tequila Dile que venga para acá Dile que venga para acá No, es para que lo conozcan Es el del tequila El que yo den el tequila Se llama Miguel El del liquor store De aquí Qué lindo Lo vamos a entrevistar Oye María Cuando vaya entrando Es bien lindo Es bien lindo Pero él es como Metió Timmy Pero es lindísimo Deja que lo vean Échate para acá Y eso que huele Que no son los pies Perdón Es de queso Y ahora sí es de queso Pero si me lo he comido Mira, se debe espantar Se debe espantar Porque no sabe ¡Ah! ¡Miguel! ¡Hi! ¡Hi! ¡Qué linda! ¡Buenco a tu casa del guau! Miguel I'm sorry ¿Qué tal es el patrón? ¡Patrón! Espérate un momento Déjame ¿Cómo está? Aquí está el delivito Mira Óyeme María, espérate ¿Y tú siempre pides este delivery? Este, este O sea I know I'm sorry Yo también Yo necesito un delivery también Por favor Mira De arepa ¿Cómo está? Mira Miguel Es muy importante A ver de dónde es Mira Él no es el chico ¿De dónde? Dile dónde tú eres Bueno, yo nací aquí en Miami Él nace aquí en Miami Pero tú eres Por favor es español también Bueno, mi mamá colombiana Y mi papá venezolano ¡Uy! ¡Qué buena mezcla! Y entonces Él es el chico Que trabaja en el Liquor Tour aquí Bueno, él tiene otros trabajos Pero ese es uno de ellos Correcto Y Pero él no es Street Tips No vaya a crecer Eso no viene para acá Pero ¿Por qué? Pero la pregunta Que te quiero hacer Que yo nunca te lo he hecho Yo nunca le he preguntado esto Cuando voy a comprar Allá al Liquor Tour ¿Tú eres soltero? Sí ¡Uuuh! ¡Apaquen las cámaras! Pues espérate Siéntate Por aquí un momento Ay, cómo se está rogando En primera mano acá Vamos a hablar Ay, perdón Bendito Lo hice que se pusiera rojo Entonces Tú eres solterito Sí Pues Voltece un poquito Para acá Bueno, abramos el patrón No, pero María Te falta una pregunta Muy importante Diga, diga Espérate ¿Cuántos años tienes? Ay, sí Espérate ¿Cuántos años tienes, Miguelito? Age is not a... Es not a... Bueno, pero ciertas cosas No, no, no Es que sale mucho bebé Hay que ver qué tan maduro es Hazle preguntas Para ver la madurez Exacto Vamos a ver María A tu gente está diciendo Uy, ¿Quién pidió pollo? Nosotras Mucho gusto Mucho gusto Miguelito Mira, entonces Mira, ella es Claudia Miguel Ella es... Mira cómo se echó para allá Mira, Miguelito Ella es Claudia Miguel, tú ves televisión en español Sí, yo veo televisión en español Un poco Un poquito Sí Ay, espérate Mira, échate para... Es que él no tiene micrófono Tú te puedes echar para allá Compartan micrófono Aquí lo tienes Habla, habla aquí Ayúdalo con el micrófono Un poquito Habla aquí Sácate el micrófono No, Claudita Pero para prestarle un poquito El micrófono Sácate por eso O un micrófono Ahí, por favor Sácalo Ahí Compartanlo, por favor No te acostumbres No te acostumbres Eso, esa Compartan micrófono Exacto Ahí Entonces Se me olvidó la pregunta Hazle masajito Mientras tanto Yo sostengo el micrófono Hazle masajito Le pregúntale Dale, dale Soltero La edad no importa ¿Has salido con mujeres mayores que tú? Claro ¡Ah! Que claro Es muy complicado Pero por qué ¿Te gustan O no te gustan las menores? ¿Qué pasa? Bueno Me gustan las mujeres Que saben lo que quieren Que son independientes Y que no dependen en mí No dependen de ti Sí Moderno Es un hombre moderno Por eso es Ahí está Sin embargo Tú sabes lo que estábamos hablando Que los hombres generalmente Quieren mujeres Que dependan de ellos Tú no quieres una mujer Que dependan Sí, hay muchos hombres que They feel threatened Cuando la mujer Hace más dinero que ellos O que tienen más éxito Pero yo no soy así Estamos condenas Mira, todo el mundo está preguntando Dicen que cómo encuentra a Camiguel En las redes sociales ¿Qué dicen? Esperen Eras hombres para los dos ¿Cómo así ahora? O sea, él va a sacar novia ¿Qué dicen? Que quieren la dirección De la tienda donde trabajan Espérate ¿Quieren la dirección De donde él trabaja? Aprovecha Va a estar lleno Mañana se les acabó el licor En todas las... Entonces se llama ¿Para Dilo? ¿Dónde es? Ah, 1200... No, porque van a creer Que es que yo hice Que tal No, pues si nos mandan Este delivery Que sí No me pagaron para eso Que nos lo manden de gratis No, pero él está soltero Y van a ir Mira, entonces ¿Hace cuánto tiempo Lleva soltero? Casi tres años ¿Cómo? Pero ¿y cómo un hombre Tan bello como tú Va a estar soltero, amigo? Hasta ahorita Eso es hasta ahorita Sí, estudiando Está estudiando Ah, ¿y qué estás estudiando? Estoy estudiando business Está estudiando business Trabaja, estudia Trabaja, estudia Tira piedras Tira guardia Imagínate No le queda tiempo No le queda tiempo Para más nada Y te voy a preguntar una cosa Tú mismo Tú llevas tres años soltero Sí Y todas estas mujeres Que están aquí Tan bellas, hermosas El show de hoy Escuchas esto Se llama Si soy tan buena ¿Por qué estoy soltera? ¿Por qué tú crees Tú que has salido Tú tienes que haber salido Con muchísimas mujeres No me cabe duda Que tú tienes Un millón de mujeres Que estarían Que están interesadas en ti ¿Qué tú crees Que es el error Que nosotras cometemos Cuando vamos a conquistar un hombre? ¿Qué es lo que ¿Qué error cometemos Que ustedes Se sienten como que A turn off? ¿Qué es un matapasión? Que los espantamos ustedes ¿Qué tú dirías? Yo tengo dos opiniones Ok, dale Por favor no me maten Ok, dale, dale Yo creo que las mujeres Que tienen mucho éxito En su vida Y en su trabajo Buscan a hombres Que también tienen éxito En el trabajo Y que puede ser lo mismo O si no buscan mejor Y también creo que los hombres Yo ya te dije Que los hombres No les gusta que la mujer Gane más O por eso Pero que tiene de malo Que sea igual O más Yo creo que el amor No tiene que ser nada Con el dinero Que uno gane O no El amor para mí Es correcto Si la quieres La quieres Por lo que es Pero yo creo que eso Es más moderno ¿Y qué tipo de mujer Estás buscando tú? ¿Qué te gusta a ti en una mujer? ¿Qué se vista de azul? ¡Ahhh! ¿Qué seas pelinegra? ¿Qué se vista de azul? Miren, a ver ¿Cuál es la pelinegra aquí? No vamos a decir nombre ¿Qué es la pelinegra? ¿Qué es la pelinegra? ¿Qué es la pelinegra? Julia, hasta que se pinta de rubia Si es necesario ¿Te gustan más las rubias O las morenas? ¿De verdad que te gustan más? ¿Rubias o morenas? Las rubias ¡Espaclavia! Cancelen el delivery Cancelen el delivery Ya mismo Ahorita voy a empezar Mira, mira Hay gente Hay gente Todo el mundo quiere Hay muchos comentarios En las redes de Miguel Es que se están volviendo locas Se están volviendo locas Las mujeres Están volviendo locas Están para acá Aquí las vemos Aquí abrázame, Manta Es que es como El doctor se los recomendó Que está buenísimo Mira, Yanira dice Necesito bastantes Botellas de tequila Para que se la lleve Dice que tiene los ojos bellísimos Que se dé una vuelta Pero, pero, pero Quiero que no, un momento A mí me gustaría Sinceramente Y perdona Que me he tomado tanta libertad Que le tomaran un close up De los ojos de él Mira esa cámara Mira la cámara Pero así Pero mira esa cámara Por favor Esta de acá Esta de acá Para cuál Él dice cuál Mira Y acércate tú Para que se vea bonito El paisaje Y donde Que me dicen Del chipolito Tipo Superman María La gente dice Que es para Claudia Lo quieren para Claudia Lo quieren para Claudia Lo quieren para Claudia Este no se escapa ya de ahí Sí, todo de aquí Dice linda pareja para Claudia Dice Ana Meneses Oh my God Norma Iris dice Claudia está derretida Mira Está requete bueno Hay que conocer el público El público manda Los sentimos Bueno, están diciendo Que se di una vueltecita Mira María Lo que dice Puri Miguelito Si así es el infierno Que me lleve el diablo No, qué éxito Vuelta 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 Otra 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 Ella es entrenadora De fitness Así que ella te puede Lo veo Te puede entrenar Ella es decoradora De interiores Te puede decorar tu casa También Ella es presentadora De un exitoso Programa de televisión Te puede ayudar A entrar en la televisión Sí, con razón. You're so familiar. Ah, you look familiar. Sí, cuando era chiquita. No le dicen señora. Pero mira, mira. Lo que pasa es que te acuesto que cuando tú ibas o al middle school, vamos a ponerle middle school, o primaria, tú veías Despierta América. Su papá y su mamá. Mi abuelita te ama. Ay, qué maldita. Ahora una cosa. Yo conozco a muchas mujeres que son mayores que su pareja. Es más, estoy trabajando con una. ¿En serio? Sí, Rache es la mujer más feliz de la vida. ¿En serio? ¿Pero cuánto tiempo le lleva? No estoy segura. Se llevan como once años. ¿En serio? Rache se ve guapisísima. Se ve divina. Y Adamari López también. Ay, Adamari. Bueno, es una tendencia. Y eso es una de las cosas que yo como que a veces llega un tipo así. Hola, ¿cómo estás? Y yo, y este bebé no se da cuenta de la cana que tengo saliéndome acá. O sea, ¿qué hace? Y yo, ¿cuántos años tienes? No, veinticinco. Y yo, yo tengo cuarenta y seis. Adiós. Entonces, yo como que de una vez rechazo eso porque yo digo, ¿qué voy a hacer con un bebé? O sea, no, no sé. Entonces, yo quiero saber, Miguel, el tipo de mujer que tú... Ya sabemos que te gustan las rubias. Sí. Ok. Eh, chicas, ya sabemos que trabaja en Brickell en Miami. Ok. Ah. ¿Qué más tú buscas en una mujer, sinceramente? ¿Qué tú buscas en una mujer? ¿Cuáles son las cualidades que buscas? Eh... Alta. ¿Alta? Ajá. ¿Qué más? Ella se pone tacones, no te preocupes. ¿Cómo está bien? Tranquila. Esto. Tranquila. Esto, no, no. Esto se arregla. Tranquila. ¿No se te oye lo que dicen? Una mujer que tiene mucha confianza también. En su misma. Eh, que sea segura de sí misma. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Pégase el micrófono. Diga, Claudia. Ana es muy segura de sí misma. Ana es segura de sí misma. Ana es segura de sí misma. Ana es segura de sí misma. Una mujer segura de sí misma. Una mujer rubia. Una mujer alta. De las tres, llevas dos. No está tan mal. Una mujer independiente también. Ok. ¿Clau? Es que es Clau. Che, 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 che. ¿Cuál era la otra? Independiente. Independiente. Ella es muy independiente. Sí. No bebo. No bebo. No bebo. No bebo. Ay, el error. No puedes llevar el traguito. No lo mandan a nosotras. No bebo. Tu negocio va a quebrar. Ay, Dios mío, mira. Yo tengo clientes para él tampoco. Yo tengo, yo tengo. Me mandas a mí. No importa. Estamos 50 y 50. Ana Vega te dice, no sabía que iban a tener pavo. Y que pavo. Y que pavo. Ay, Dios mío. No, no. Es que estás loca. No, no. Muchachos, mira. Amigas. Ustedes no van a creer. Tú sabes que el show es de una hora. Llevamos más de una hora live. Y todavía nos queda más chisme que da. Ay, sí, por favor. Déjeme despedirte. Me voy a parar, amigo. Sígame aquí, por favor, que me lo voy a dar un abrazo. ¿Cómo así? ¿El día se va? ¿Así? Yo sí. Yo sí le voy a dar un abrazo, Miguelito. Ay, qué lindo. Déjame decirte que... Que deje el teléfono. Mira yo, haciendo que tengo tangones, ¿viste? El pantalón al lado de él, parada altita. Fuiste la cuarta estrella del show. Bien. Qué bello. Un beso de... Nos vemos, corazón. Gracias por el tequila, Miguel. Chao, Miguelito. Bye. Un beso. Oye, gracias, gracias. Oye, Miguel, ¿tu papá está soltero? Oye, es cierto. Si está así, ¿cómo estará tu papá? ¡Tu tío! ¡Al menos tu abuelito! No, no, no. Ay, yo ya soy abuela. ¿Qué importa? Ya está. Ya está. Está bueno. Bueno, es que bello. Ustedes no han probado nada de lo que hay aquí. No, yo me lo... Todo. La mitad es solamente yo. Mira. Todas esas uvas creo que he salido en esas fotos que nos están tomando ahorita que oye. Mira, chic, chic, chic. Espérate, espérate. Pero yo lo que voy a hacer es esto. Antes de que vayamos, vamos a jugar el juego más divertido que hay. A ver. Manta, pásame una cajita roja que hay ahí. Sí, Manta, pásame una cajita roja que hay ahí. Aquí, esta, pásame esta cajita roja. Vamos a jugar un juego súper divertido. Este juego, vamos a sacar unos papelitos de aquí. Hay los nombres de famosos. Y cuando yo diga el nombre cada una, voy a sacar tres, tú vas a sacar tres nombres y tres nombres. Usted va a decidir si con uno de ellos... Mira que ella como se ríe, agárrala. Ok. Tú vas a decidir si con uno tengo una noche de pasión y me acuesto, me caso o ni a la esquina me voy con él. Es los que le salgan a uno. Así que los tres que le salgan. Sí, a los que salgan a cada una. Mira, noche de pasión, me caso y mi a la esquina. Ok, va. Entonces, ok, oye esto. Entonces, y después voy a decirle, voy a traer a un hombre maduro. Todavía nos queda un soltero. No te creas. ¿En serio? ¡Ah! ¡Echa la hoja! Empezamos bien, espero que siga el estatus. ¿Y no te estás viendo, Grisa? Espérate, tengo un soltero. ¿Quién va a querer entrar? Está tomando fotografía. Está tomando fotografía. Pero bueno, vamos a empezar con Claudia. Escoja tres. Tres, tres, tres. Escoge tres. Una, dos y tres. Vamos a ver a quiénes te tocaron tres. Una, dos y tres. Miren, a ver. Rápido, rápido, vamos a ver. Dale. Ok, ¿te salió? Agarramos todos al mismo tiempo. Sí, agarre tres. Vayan agarrando tres. Una por una, pero una por una. Ok, vamos a ver. Aquí ella tiene, tiene estos tres. William Levy, J Balvin y Pitbull. ¿Con cuál te vas a la cama? Una noche de pasión. La noche con William Levy. Oh, ok. ¿Con quién te casas? Con Pitbull. Wow. ¿En serio? Sí. Eso sí que le dejo. Tienes un picante. Yo hubiera pensado que ni a la esquina con ese. Oye, mamita, dale. Y J Balvin. Ni a la esquina con J Balvin. Wow. Ni por ser tu compatriota. No, porque no, es ese que no me gusta cómo se viste. Es cierto. Es que qué le pasó, ¿no? Sí, no entiendo, no entiendo. Es ese pelo, de pronto, de todos los colores. Vamos con Julia, Julia, vamos. Mamita, échalo. Aquí están los pretendientes. Julia, ¿tienes? Esos son mis pretendientes. Ay, no, te tocó el mejor. Ay, te tocó el máximo. Lo siento. Maluma. Ajá. Chayanne. ¡Ay! Y Eugenio Derbez. Mira, estoy en serio. Espérate, ¿con cuál te echas un H de pasión? Ay, lógicamente que con Chayanne. Pero, pero también puede ser Eugenio Derbez. Me encanta una persona que tenga el sentido del humor. O sea, para mí es lo más guau. Ay, en la noche. No, pero no. No necesariamente. Después, después que me cuente los chistes. No, pero primero. Ay, mi Chayanne. Mi papacito divino. Ay, mi papacito divino. A mí me hubieran tocado estos. Lo siento. Ok, entonces con Eugenio Derbez, con el de la noche de pasión. No, no, no. Primero Chayanne. Ah, con Chayanne. Sí, pronto Chayanne dice, no, estoy ocupado. Bueno, ustedes venden. Con Eugenio Derbez es de casa. ¿Y Maluma con Maluma qué? Espérate. Feliz de los cuatro. Qué rico. O sea, uy, no. ¿Cuál es matrimonio con Maluma? Ah, ¿sabes? ¿Matrimonio con cuál? No, pues un bebé. No, no. Matrimonio con Eugenio. Ajá. Chayanne una noche de pasión. Ok. Y Maluma ni en la esquina. ¿Quién pudiera creerlo? Bueno, es que hay que escoger. Es que sí, no, es un bebé. Sí, puede ser muy lindo, pero no. Ok, Anita. Vamos a ver. ¿A quiénes le tocaron? O dino tú si quieres, Anita. ¿A quiénes le tocaron? Así es horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice Anita? Ok, escuchen esto. ¿Saben quién me tocó? Dale. Julián Gil. Ok. Enrique Iglesias. Oh. Y el mejor de todos. Don Francisco. ¿Qué dice el público? A ver si no me sale ya. Me casas con Don Francisco. 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 No, no. Te cambio. Anita, ya estoy listo. No, no, no. Perdónenme, Don Mario. Entonces no quiero mucho a Don Mario. Yo lo hago. Pero yo quiero. Dale, dale, dale. Don Francisco tiene lo que dice. Cuando platica y habla y ese conocimiento. En serio. Fui a Chile. Es que me encanta. En Chile está el Papa y después viene Don Francisco. Sí. Y es una persona que admiro muchísimo. Primera de ama en Chile. Y es una persona que admiro muchísimo. Y quiero. Dale, dale. Don Francisco, sí. Te casas con él, te casas con Don Francisco. La primera de ama en Chile. ¡Guau! ¿Por qué no? Espérate. Con su permiso a su esposa, obviamente. Espérate, pero eso es una exclusiva para María María en Live. No, no, espérate. Sí, 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 sí. No, no, no. Pero yo quiero que tú nos digas a la cámara. Me casaría con Don Francisco si estuviera soltero. Dilo, por favor. Ah, pues sí. Yo me casaría con Don Francisco si estuviera soltero. Imagínense todas las historias. ¡Guau! Eso es maravilloso. Lo que no sabrá Don Francisco. Increíble. O sea, si se enteran Enrique Iglesias y Julián, que teniéndolos a los dos al lado. No, y sí. Julián Gil, una noche de pasión. ¡Oh! Esa canita se le echaba. Una canita al aire. ¡Ay, sí! Y pues Kikín acaba de tener bebé. ¿Quién es? Enrique Iglesias. Ok. Bueno, vamos a ver. Bueno, que te canten mientras que tenes la noche de pasión. Aunque es una experiencia religiosa. Déjenme sacan yo a ver a mí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si a mí me tocara. Vamos a ver si a mí me tocara. Vamos a ver si a mí me tocara. Vamos a ver si me tocara. Mmm. Ok. Ah, eso es tan bueno. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién te tocó? Ok. Me tocó Alejandro Fernández, Carlos Ponce y Luis Enrique. ¡Ay, Enrique! ¡Ay, Enrique! ¡Qué lindo que estuvo aquí en tu show! ¡Bello! Él estuvo en mi show. ¡Ay, es bello! Él es mi artista y mi cantante favorito. ¿En serio? ¡Claro! Así que ya no... Bueno, yo creo que sí, con él es definitivamente la noche de pasión. ¡Ay, Dios mío! ¡Y después te canta! ¡Y después te canta! ¡No, claro! En la noche de pasión, matrimonio y el novio lo tiro por una y por una y por una. ¿Y los otros? Que vengan al show los otros. Luis Enrique definitivamente matrimonio y noche de pasión. Esto dos lo podemos tirar, sí, Luis Enrique. Él es mi... ¡Ay, tan bello! Y él es divino. ¡Ay, tan bello! ¡Qué persona tan increíble! Alejandro Fernández. Ajá. No, 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 es que... ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Ok, te lo paso. ¡Toma! ¡Claro! 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 ¡Y Carlos Ponce! No, tampoco. ¡Yo me quedo con Luis Enrique! ¡Oye, pero Carlitos tienen lo suyo! ¡Sí! ¡Uy, sí! ¡Bueno, no! ¡Sí, pero no tienen quien guardado, parece! ¡Ay, que me den cualquiera de esos! ¡Yo estoy feliz! ¡No! ¡Que pase! Espérate, espérate. Que esta pregunta... O sea, ¿quién de la parándula tú dices con ese todo? no importa que esté casado no es que te guste a ti como así que tú digas con ese yo pero para todo para todo para todo para todo para todo para todo y mira quién era pero hay un mexicano que yo lo veía yo dije pero puede ser deportista de todo el hombre así que espero que sea conocido y tú y tú cuál sería ricardo arjona a mí me fascina y tú tú estás preguntando que estás loca por decir cuál es el tuyo es una persona es más cuando me tocó entrevistar con día porque de verdad se me hace muy a flutar coaza y el actor mexicano club bar con el marido de quien de ludica paleta lutarco asa divino sí pero qué buen gusto ese que yo pero pero si es que yo pienso es feíto es feíto sí no no pero es así es como don francisco bueno no bueno don francisco lo que pasa yo quiero mucho hablar francisco y se me haría muy interesante de estar con él ahora los otros dos galanes estaban muy guapos pero ya lo tenía pensado desde que venía amanecer eso me lo han preguntado hay un roger federer el tenista olvídate que ese hombre es lo más chayanne también me gusta mucho es mío lo siento y paolo maldini un jugador italiano que usted se cae y mira los tres tienen familias bien conformadas son exitosos en la carrera son deportistas son guapos mejor dicho ese es eso solamente eso mira que estamos haciendo los trámites para que chayanne venga aquí al show yo me voy a asegurar de que la entrevista sea aquí la semana que viene saben a quién voy a tener en el show a nuestro queridísimo amigo ismael cala pero tieguito de acá para que me lleve esto porque miren como yo quiero que acabemos esto como un pillow fight la pestaña se nos va a caer pero ahí desvuelo nada más yo soy de las que abrindo en la cama pero espérate que se no se va a doñar la cama buenísimo Mira, Claudia, me robaste el novio, para de cero, para mí, ¿cómo puede ser posible? ¡Tú, Marcina! ¡Ahí está! ¡Salud! ¡Sin despeinarnos! ¡Nos vemos el próximo mes ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡You guys had the best! ¡Te quiero! ¡Bye! ¡Te cansé! ¡Ese vino! ¡Ese vino estaba bueno! ¡Ese vino estaba bueno! ¡Muggarapé! ¡Espectacular! ¡Qué lindo! ¿Qué daba para más tienes que hacer un segundo? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No sé casi de mí! ¡No! ¡Gracias!